30 de Zapatero, toma, toma No coma, cuento, compadre, Rubio Pérez Nelson Mojo, próximo 30 de enero Aquí mismo en el área de Malenque Cantadera, más falsa y al más grande de la cumbia Alfredo Pérez Cudero Y en el cofreque de Zapatero, toma y toma Desde la funda, comando, friado En el cumpleaños de mi compadre Yair Rodríguez esta noche El grisa montañera de Benjamín González Freddy, a México y Tielo Décima silla colgión en vivo Le corresponde la salida y el responsable del tema Llamamos al escenario Representante de la provincia del Cadienzo Ricardo Sanchiguera Nos canta de esta manera, compadre Gracias, Robert Pico, García, compadre ¡Va! ¡Ya pague! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Ay, guitarra! Quiroz, Corilio ¡Ja! Pacífico de León y Comitiva ¡Sí, señor! ¡Oílo, muchachos! ¡Oílo! ¡Oílo! ¡Qué bien! ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué bien! ¡Ay, morena! ¡Cómo me gusta mirar los barcos en la bahía! Y con ello recordar la noche que fuiste mía ¡Cómo me gusta mirar los barcos en la bahía! Y con ello recordar la noche que fuiste mía ¡Ey, ey, 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 ay, morena! El origen del jabón Pablo El origen del jabón Trata de tan largo tiempo Sin nada de contratiempo Voy a darte explicación Esa historia y tradición Lo que le digo es muy cierto Según cuentan los expertos Fue usado en antigüedad No se sabe en realidad Fecha en que fue descubierto Yo sí sé cuándo hicieron jabón, compadre La licenciada Yamilet Núñez En sintonía, saludo La esposa de nuestro hermano ¡Eh, saludero! ¡Venga acá, por favor! ¡Eh! Del diluvio universal Cuando los ríos se crecieron Mucha gente prefirieron Del jabón universal Te lo digo por lo tal Te lo digo por lo tal Estimado compañero Ahora decirte quiero Aunque te parezca extraño Cada vez que vas al baño Lleva el jabón primero Oye, gracias por la ayuda, carajo Lástima que se está acabando la cantadera Ahora me hubiera tocado a mí, carajo ¡A mí, guitarra! ¡Ah! 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 ¡Oh, Junita! ¡Oiga, la morena bella! de mañana me voy con ella, oh, 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 ay, morena mía. Del amor me viene a hablar, ese que hace la baza, aquel que utiliza en casa y utiliza su palabra. Yo le voy a contestar en una improvisación, preste debida atención, quien más decirle quisiera, lo tiraré a la escalera pa' que recoja el jabón. Aplome, Oscar. Aplome. No llores, hermano, no llores. Hace un mes puse un verso de La Flor Más Grande del Mundo. Ese es el vuelto de ese entonces, así que calladito se ve mejor. Lo que lleva trae. Agua, 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 agua. Ay, guitarra, ay, guitarra. 30 de abril. La amiga Nidia. Sí, señor. En Nueva Esperanza, su actividad, su feria. Ahí vamos a estar, Dios primero. Nidia Castillo. Checho Castillo, 4 de diciembre, en Chilibre. Dios primero. Ay, moneda. Ay, moneda. Ay, moneda. Oiga. Oiga. Babilónico y egipcio Usaban una fusión Muy similar al jabón Igualmente los fenicios No acertas en ese oficio Por obtener más curul Bajo el firmamento azul Combinaban muy audaz Manteca de cabra y las cenizas del abedul ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, guitarra! ¡Qué guita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Neno Samaniego! De la familia Neno Samaniego ¡El saludo! ¡A la sobrina! ¡Manuelito Samaniego! ¡Ay, ay, ay! ¿A quiénes se separan los hombres? ¡Chiqueño compadre! Mi vida si usted se va Que me deja de recuerdo Mi vida si usted se va Que me deja de recuerdo Y que me deja... ¡Ay, cerra! La camisa diseñada Cinco siglos antes de Cristo Por lo griego Hombre, listo Nunca era lavada Siempre era utilizada Puedo hacerle locación Sin esta improvisación Voy a decirle ¿Por qué? Que en los tiempos de Moisés Pues que se inventó el jabón ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Vá! Echa Quiroz Luis Toribio Compadre launch Música Me voy contigo, soledad y me voy, me voy, soledad y me voy ahora, soledad y me voy contigo Música Oiga, oiga la morena bella, yo me voy pa' la montaña Oiga la morena bella, yo me voy a guitarra Música Música Mi vida es de ustedes más que me dejan de recuerdos Música Hay jabones perfumados, unos que irritan la piel Música Con la esencia de espinel como el humano lo ha criado Música Música Si usted me pone cuidado y me presta la atención, cual será su posición Y sin nada de desvelo, vamos a tirarlo en el suelo y usted recoge el jabón Música Me pegó hace un medio y hoy lo recojo Música 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 Panameña, 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 vida mía Yo quiero que te me lleves al amor de la alegría Que viva, viva Panamá, que viva, viva Panamá, que viva, viva Panamá No me pinguen muchachos Allá en el 1900 Pacífico Allá en el 1916 Eficazmente salió el primer detergente sintético te comento Fue grande el descubrimiento de Alemania en especial Y hoy de forma cabal Escrito en la historia está Que sucedió antes de la Primera Guerra Mundial ¡Viva! Oiga la mujer bonita Vámonos pa' la montaña Muchachita quita sueño Sin ella quejar yo Hay un jamón muy grandioso Que lo voy a mencionar Fue solo espectacular Pues lo ha hecho muy famoso Te contesto con reposo Si me hablaste del jabón Hago la improvisación Cierto que huele muy bueno Se llama el jabón menos El que usamos en la pensión Usted es experto en esos jabones Compadre, carajo ¡Vaya, guitarra! ¡Wow, wow, wow, wow! Muchachos Luis Toribio, José Quiroz Tres, carajo Tres, carajo Tres, carajo It's a violent O sea, sehr intense Tres, carajo El que Su fragancia es olorosa, su fragancia es olorosa No me importa de dónde vino, como soy un campesino Así le gusta a mi esposa, voy a decirle una cosa Para que no sea bajón, las cosas son como son Y Oscar Ramón le relata, y quiero que en cuatro patas Usted recoja el jabón Joder, un hombre jamás Como dijo Poleda Nos vamos a explicar un En escuchar el marco melódico en fiesta patria Celebrando el cumpleaños de Caín Cortés En la funda, Condado Real Maestro Luis Torillo Maestro José Quiroza Fremio Américo Izquierdo En el canal de YouTube De Cibasilla, con Dios, a través de Facebook, en vivo Y en el Trizas Montañera De Bejamín González De Bejamín González Canta Ricardo Sanchiguera En la comba caracena sofría Y el hijo del Gavirán Oscar Ramón Compadre Lolenzo Quintero Yo para el saludo A la licenciada Marisania Herrera Licenciado Moisés Bala Hijo Con cariño y respeto compadre Ok, gracias muchachos Cantaba por acá Ricardo Buenas tardes Con cariño